¿Te gustaría aprender a dominar handstand o incluso comenzar a desarrollar un handstand al siguiente nivel? Pues en el video del día de hoy con mi compañero Barbosa te vamos a estar enseñando los mejores ejercicios e incluso una rutina específica para que inicies, comiences, potencias o mejores la parte del handstand. Esto es Super Workout. Bueno, el primer ejercicio básico que debes dominar sí o sí, si quieres aprender a mejorar o incluso iniciar en el handstand es la parte de los fondos o los dips. ¿Por qué este ejercicio es fundamental? Porque el primer grupo muscular implicado va a ser al nivel del codo, la parte del tríceps. Luego viene por supuesto, si te inclinas un poco más hacia adelante, la parte del deltoides anterior que es fundamental en el handstand. Si no dominas este ejercicio o como mínimo no eres capaz de desarrollar ni siquiera 5 repeticiones deberías estarte devolviendo un poco porque es uno de los ejercicios básicos fundamental. Bueno muchachos, el siguiente movimiento es la práctica del handstand. Este movimiento nos va a fortalecer todo lo que son los hombros y nos vamos a acostumbrar al control, a la resistencia. Vamos a adquirir esa resistencia con la práctica de este movimiento en una pared o con la ayuda de un compañero. Lo más recomendable es practicarlo muchas veces durante la semana, durante el día para que puedas acostumbrarte a este ejercicio que se llama handstand o parado de manos. El tercer ejercicio fundamental para desarrollar handstand va a ser la parte de la tuck planche. Este ejercicio es vital porque va a fortalecer digamos que el deltoides anterior o el hombro en la parte delantera. Además de eso supongamos que no eres capaz de realizar este ejercicio en la versión más pro, entonces lo que vamos a hacer es una semiflexión y utilizar digamos que las rodillas a un lado. Esto se le conoce digamos como el frock stand o también llamado el ranita en tuck. También te va a servir muchísimo a la parte digamos del control a nivel de los hombros. Con que puedas desarrollar de 10, 15 o 20 segundos ya podemos pasar al siguiente nivel y de hecho los siguientes ejercicios que te vamos a estar comentando a continuación. El último movimiento se llaman las pike push ups o las flexiones en pica. Como están viendo este movimiento lo que fortalece son todos los deltoides. Con el tiempo adquieres mucha más fuerza, mucha más resistencia. Con el tiempo puedes ir avanzando en tus rutinas como puede ser el tuck, el handstand push up, el parado de manos a fuerza, todos estos movimientos te van a fortalecer el hombro. Si ya puedes realizar este movimiento vamos a subir de nivel, vamos a hacer la spike con altura que nos van a exigir obviamente más fuerza, más exigencia, más resistencia y de esta manera podrás avanzar de una manera más efectiva en tus entrenamientos. Bueno parcello vamos a estar comenzando a hablar un poquito sobre los tips y los errores del handstand. Voy a empezar yo con la parte de los tips. Como tips número uno yo te recomendaría que cuando realices el handstand trates de flexionar los dedos tipo araña porque esto va a permitir que tengas una mayor fricción en el piso y por supuesto si lo puedes desarrollar sobre un agarre en paralelas va a ser un poco más fácil. El segundo tip que te voy a recomendar es entrenar la parte de la caída. Muchas veces hacemos el handstand pero no sabemos cómo salir de él y lo más probable es que caigamos demasiado duro o incluso cuando estés comenzando a hacer la altura digamos que esto va a dificultar un poco uno bajarte del movimiento. El tercer número tip digamos que te podría dar es la parte digamos del tuck. Si aprendes el handstand a fuerza créeme que el control va a ser mucho mayor y esto va a ser beneficioso a la larga para tu ejercicio de handstand. Bueno los errores más comunes al realizar este movimiento que es el parado de manos es no practicarlo, no incentivar al movimiento o al ejercicio constantemente. Otro de los errores más comunes es cuando estás en el control doblar tus piernas porque esto no va a beneficiar en nada si no vas a perder el control de tus caderas. El tercer error más común que sucede cuando traficamos handstand es cuando doblas los brazos. Siempre tienes que mantener los brazos totalmente bloqueados y no perder la fuerza porque puede suceder un golpe, una lesión, entonces la idea es siempre mantener bloqueados los brazos para evitar este tipo de errores. Bueno parceritos a continuación te voy a estar dejando digamos que la rutina específica según tu nivel. Este es digamos que el nivel principiante, nivel intermedio o el nivel avanzado. Vas a tener series de repeticiones, tiempo de descanso. Por favor te recomiendo que primero hagas una serie de aproximación para que sepas más o menos en qué rango digamos de repeticiones debes moverte o en qué nivel deberías moverte. Las series de aproximación básicamente se consisten en cada uno de los ejercicios hacer unos dos o tres intentos o dos o tres repeticiones para que sepas más o menos a qué intensidad te encuentras y así puedas atender de forma más específica tu propio cuerpo, tu propia fuerza y así avanzar más fácil en este movimiento. Bueno parceritos si aún no siguen a Cristian Barbosa aquí abajo te voy a dejar las redes de él para que lo vayas a seguir a Instagram y a su página de Facebook. De manera adicional recordate que tienes una lista de reproducción completa sobre tips, trucos, tutoriales para que los vayas a hacer absolutamente todos y mejores tu freestyle. Esto es Super Workout, hora de superar tus límites. ¡Suscríbete! 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 Gracias.